Niños sin ruta escolar. Desde la vereda Puerto Triunfo, en Puerto Caitán Meta, los niños de esta zona reclaman rutas escolares que sobre todo debían entrar a funcionar y todavía no ha ocurrido. Diana. En este momento nos encontramos con nuestros niños exigiéndole al gobierno y a la alcaldía municipal que se acuerde que acá en esta vereda tenemos más de 80 niños que en este momento están sin ir a estudiar, sin poder ir a educarse para tener un futuro mucho mejor en este país, en el cual nos sentimos vulnerados nuestros derechos y primordial el derecho a la educación. Y es injusto que los niños todos los años se queden 3, 4 meses sin ir a estudiar porque no hay una ruta escolar. Entonces le exigimos a la alcaldía y al gobierno nacional que se acuerde de nosotros y que nos apoyen. Estamos rodeados de muchísimas empresas pero que al momento de ir a gestionar no nos colaboren. Entonces, quiero que escuchen la voz de nuestros niños exigiendo nuestra ruta escolar. Entonces, niños, ¿qué queremos nosotros en este día y por qué estamos acá plantados? ¡La reforma! ¿Se sienten vulnerados sus derechos? ¡Sí! A la cuenta de tren. ¡Se vive! ¡Se siente! ¡El pueblo está presente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡El pueblo está presente! Carrote para el alcalde de Puerto Gaitán, Meta, para el gobernador, para las autoridades de educación. Y los campesinos en la zona del Catatumbo siguen sufriendo las consecuencias del conflicto armado. La cebolla que producen en la playa norte de Santander no ha podido ser comercializada debido al paro armado. Es para expresar la inconformidad por lo que está ocurriendo entre el conflicto entre los grupos insurgentes del ELN y el EPL. Ya que la población civil es la que siempre lleva la peor parte. Porque estamos que no podemos con las deudas por el precio de nuestros cultivos, lo que es la cebolla, el frijol. Ya que lo que nosotros trabajamos no tiene precio. Y para complementar esto ahora estamos llevando la peor parte con el paro. Porque la verdad si nosotros nos toca queotar nuestros productos nos tocará vernos en la obligación de salirnos a las calles a hacer lo que nos toque que hacer. Desde el corregimiento de la vega de San Antonio para el periodista suyo reportó un habitante. La verdad, garrote y rechazo absoluto para los grupos al margen de la ley que se enfrentan, combaten, a veces con un estado que es ineficiente y que no le garantiza lo mínimo a nuestra población campesina. Por eso, para todos ellos, garrote. Además, miren lo paradójico de todo este asunto. Allá vieron ustedes cómo la cebolla se está amontonando y demás, el alimento, y que podría perderse. Mientras aquí en Bogotá, en la capital de nuestro país, hablamos de un eventual desabastecimiento por un paro de camiones. Habitantes de Tunia, esto es en el Cauca, decidieron cerrar una escuela para exigir el nombramiento de un docente que hace falta en la sede de Antonio Nariño para normalizar el año lectivo. Y aquí está la denuncia. Sandra. Quiero denunciar la falta de un docente en la institución educativa técnico Tunia de Piendamó, Cauca. Desde el año pasado se encuentran sin docente los niños del grado tercero. Debido a esto, los padres de esta institución se vieron en la obligación de exigirle a la Secretaría de Educación el nombramiento de un docente por medio de oficios en los cuales la Secretaría de Educación ha hecho caso mismo. Los padres de familia tomaron la decisión de cerrar la escuela y exigir a la Secretaría de Educación que nombren un docente. Entonces solicitamos por este medio que no sean escuchados y que por favor no perjudiquen a los niños sin su educador. Para el periodista soy yo, Sandra Milena de Tunia, Cauca. Sandra, le hicimos seguimiento a su denuncia y miren, buscamos a la autoridad responsable para atender esta queja en la institución Antonio Nariño. Aquí está lo que dice el secretario de Educación. A través del periodista soy yo, Sandra Arias, habitante de Tunia, Cauca, denunció que por falta de un docente los niños del grado tercero de primaria no han podido iniciar el año lectivo. Solicitamos por este medio que no sean escuchados y que por favor no perjudiquen a los niños. Los padres de familia tomaron la decisión de cerrar la escuela y exigir a la Secretaría de Educación que nombre un docente. Aseguran que los niños deambulan por las calles de la localidad por falta del profesor. Yo soy madre de familia que trabajo, entonces no tengo donde dejarlos. Y me perjudica mucho porque mi hijo lo tengo que dejar solo en la casa, eso es un problema. Entonces necesitamos urgente que nos resuelvan lo del profesor, lo del docente. Entonces pues estamos optando por esta decisión de cerrar la escuela hasta que no nos traigan un profesor estable para acá, para la institución. Otros simplemente no volvieron a estudiar. Se ha presentado deserción escolar, sí señor, en todos los grados debido a la problemática de la falta del docente. El Secretario de Educación del Cauca dijo que en los próximos días se hará el nombramiento del docente para este centro educativo. La Secretaría de Educación junto con Dirección de Núcleo está trabajando de manera urgente dándole prioridad a este tema para garantizarles a los estudiantes, a los padres de familia, a la comunidad educativa que lo antes posible se va a restablecer el servicio educativo en esta sede Antonio Nariño. Mientras esto ocurre, los padres de familia de los 85 alumnos de esta institución continuarán con su protesta. ¿Cuánto tienen que esperar estos padres de familia y estos niños para poder ir a clases? Pues al Secretario de Educación, al alcalde de esta población, gánesela, querido funcionario, para responderle a la gente. Llevamos ya dos meses de este 2020 y los pequeños no pueden ir al colegio por falta de profesores. Ya lo ven en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.